Aquí estoy, bebiendo la sangre de mis enemigos. Quizá la próxima vez la tuya esté aquí dentro. ¡Hola lectores! Yo soy Malena y bienvenidos a un nuevo vídeo más en mi canal. Hoy vamos a hablar de una saga muy popular y muy controversial que es la saga de una corte de rosas y espinas escrita por Sarah Jayman. Esto es... Jugo de Jamaica. No, no se asusten. Leí la saga de acotar hace ya varios años y nunca fui demasiado fanática de esta saga. Creo que en parte se debe a que la leí muy rápido. Leí los tres libros en una semana. Creo que fue hasta mi récord de menos cantidad de tiempo que leí una saga. Así que sí, el hecho de haberla leído tan rápido hizo que no desarrollara tanto amor por los libros. Y eso es lo que me ha pasado con otras sagas. Ya lo sé que si yo leo los libros muy rápido no voy a generar tanto fanatismo como si los leo lento y tardo mucho tiempo en leerlos y espero la fecha de publicación, etcétera, etcétera. Es una saga muy popular. Yo creo que es la saga número uno en todo Bookstagram. O por lo menos yo me acuerdo que cuando yo entré en Bookstagram era como que si no habías leído esto, ya quedabas un poquito afuera. Así que obviamente me puse las pilas y dije la voy a leer. Como bien saben, Sarah Jaymas es una autora que publicó un montón de libros, tiene un montón de sagas y ya es conocida por tener ciertos patrones que repiten todos sus libros. Díganme si después quieren que haga un video hablando de todos los libros de Sarah Jaymas donde menciono más o menos la diferencia entre cada uno. Yo soy muchísimo más fanática de la saga de Trono de Cristal de la misma autora y yo también creo que el fandom de Sarah Jaymas se divide entre los que prefieren Trono de Cristal y los que prefieren acotar y de hecho creo que es un fandom bastante 50 y 50. No hay una de sus sagas que sea más popular que la otra sino que las dos tienen un fandom muy muy fuerte. Por mi parte soy más fanática de Trono de Cristal y lo vengo a admitir y si quieren ver mi video hablando de Trono de Cristal lo pueden ir a ver. Pero bueno, qué sé yo, también leí una corte de rosas y espinas. En un momento yo hacía solo videos de los libros que era muy fanática pero ahora decidí que voy a hacer... Uy, un libro y Sarcay. Estas cosas pasan. Yo solamente estaba haciendo videos de sagas que me habían súper fascinado. Ahora voy a hacer de varias sagas, no importa que me gusten y que no me gusten. Así que en este video el objetivo es contarles de qué trata la saga de una corte de rosas y espinas, si la recomiendo, para qué la recomiendo, qué cosas me gustan de la saga y qué cosas no me gustan de esta saga. Así que ¡vamos con el video! La saga de una corte de rosas y espinas cuenta por el momento con cinco libros y van a ser más. Ahora les voy a explicar. Por un lado tenemos la trilogía principal que abre y cierra una historia. En esta trilogía compartimos la misma protagonista que es Feyre y los libros están conformados por... El primer libro es una corte de rosas y espinas, después tenemos una corte de niebla y furia y después tenemos una corte de alas y ruina. Después salió un libro que es una especie de 3.5 que es una corte de hielo y estrellas que es muy cortito y que el objetivo de ese libro es contarnos un poquito cómo quedaron los personajes después de la trilogía principal y adelantarnos qué va a pasar en los próximos libros. Después salió el libro 4, es el quinto libro solamente que hay uno que es el 3.5 entonces este vendría a ser el libro 4 que se llama Una corte de llamas plateadas. Todavía no está la traducción oficial pero yo supongo que va a ser así. Les dejo el título y portada en inglés. Este salió hace muy poquito, hace un mes y ya lo leí. Y hoy vengo a hablarles de él. ¡Ah, qué pasión! Y de todo el resto también. Este libro ya tiene otra protagonista que es una de las hermanas de la protagonista de la saga principal. Y después la autora ya dijo y ya se sabe hace mucho tiempo que piensa sacar dos libros más. Como que le queda al final una trilogía principal con Feyre como protagonista. Un libro que será un 3.5 y una segunda trilogía. En donde en esta segunda trilogía va a cambiar el protagonista según cada uno de los libros. El primer libro de esta segunda trilogía ya se publicó. Es el libro que ya les mencioné donde la protagonista es Nesta, la hermana de la protagonista principal. Y los otros dos libros todavía no se sabe ni siquiera de qué personajes van a ser. Obviamente hay un montón de teorías entre los fans de qué personajes pueden llegar a ser. Y el libro que acaba de salir de Nesta nos deja un final que nos tira algunas pistas sobre qué personajes pueden ser los siguientes libros. Yo creo que potenciales personajes pueden ser o Elaine como protagonista, o Ariel como protagonista, o Mor. Pero tampoco siento que Mor tenga muchísimo para contar como un libro entero. O Lucien también es una opción. Esas son opciones. No sé, me pueden decir quién les gustaría a ustedes que sea protagonista de los nuevos libros y quién creen que va a ser. O sea, está lo que nos gustaría y lo que creemos que va a ser. Yo igual me conformé ya porque Nesta es mi personaje favorito y ya tuvo su libro y estoy muy muy contenta con él. Vamos a contarles brevemente... Vamos, tipo soy una sola. Voy a contarles brevemente de qué trata la historia de Una corta de rosas y espinas. Pero tienen que saber, porfa, por favor, que la cosa cambia mucho entre libro y libro. Es lo mismo que pasa con Trollos y Cristal. La situación es muy distinta, así que es difícil hacer una especie de sinopsis porque cambian muchísimo las cosas. Yo les voy a contar más o menos de qué trata el libro 1. En el primer libro de Acotar tenemos nuestra protagonista, Feyre, que vive con sus dos hermanas mayores y su padre en una casita en un bosque. Sitúense en una época medieval y ella es muy 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 pobre y tiene que salir a cazar animales para alimentar a su familia. ¿Por qué sus hermanas mayores no hacen nada y no las ayudan y su padre tampoco? Tampoco, bueno, porque Feyre es la protagonista, entonces ella tiene que ser la heroína de la historia. Cuestión que Feyre sale a cazar un día y ve a un animal un poco raro y dice, mmm, este puede que sea un inmortal. Y saca una flecha especial que mata inmortales porque sí, los inmortales pueden morir. Lo único que son inmortales es porque no mueren por enfermedades, pero con esa flecha sí pueden morir. Cuestión que Feyre mata al inmortal y dice, eh, maté al inmortal, soy re cool. Y cuando llega a su casa ve que hay otro inmortal que la recibe y le dice, como mataste a uno de mis mejores amigos, te vas a tener que venir a vivir conmigo a mi castillo. Y ahí conocemos el mundo de los inmortales. Sarah J. Maas tiene en todos sus libros estas criaturas que son los faes, que son como hadas, elfos, a mí me hace acordar a los elfos que a las hadas, pero son hadas. Y tienen sus propias características, tienen las orejas puntiagudas como las hadas y los elfos, son muy sexys, son inmortales y algunos tienen poderes, qué sé yo. En cada uno de los libros de Sarah J. Maas cambia un poquito el concepto, pero en todos sus libros siempre van a estar estas criaturas que son los faes. Cuestión que la protagonista se va a vivir con este fae que resulta ser el lord de la corte primavera. Y ahí se nos presentan las siete cortes. Tenemos por un lado el mundo de los mortales, después tenemos un muro y después tenemos las siete cortes que son primavera, otoño, verano, invierno, amanecer, día y noche. En cada una de las cortes hay un lord que es como el rey, el gobernador de esa corte. La protagonista se va a ir a vivir a la corte primavera. Todos estos libros tienen unos nombres que van a escuchar muy muy seguido y que me parece bien aclararlo para quienes no lo sepan. Cuando escuchan hablar de la saga de Akotar es justamente por las iniciales del título del libro en inglés. Así que cuando escuchan hablar de Akotar, Akomaf, Akowar, Akofaz y Akosuf son todos los nombres de los libros estos. Que es más fácil decirlo así antes que decir el libro entero. Una corte de rosas y espinas. Y esto ya quedó así y la autora lo dice así y todo el mundo lo dice así. Así que esta es la saga de Akotar. A nadie se le ocurre decirlo de otra forma. Pero me parecía bien aclararlo por si alguno de ustedes no lo sabía. Son las letras de los títulos en inglés. La trilogía principal son retellings. Pero algo que quiero aclarar. Cada uno de los tres libros es un retelling de una historia diferente. Pero cada vez es más flojito. Porque claro, la autora tiene que mantener una historia que ya ha arrastrado a otro libro. Y meter este retelling. Entonces nada, en el último libro ya es como bastante amplio para mí. No es que vos lo veas y decís Uy, este libro es el re-retelling. El primero sí un poco, pero el resto ya es como una inspiración. Pero igual me parece bien contarles de qué retelling es cada libro. El primer libro es retelling de La Bella y la Bestia. Que bueno, ya lo que les conté tiene sentido. Ella está obligada a irse a vivir con el Lord de la Corte de Primavera. Que puede transformarse en bestia justamente. Y bueno, es su historia de romance La Bella y la Bestia. Y hay una maldición. Y ella tiene que resolver la maldición. Y no les cuento más. El segundo libro es retelling del mito de Persephone y Hades. Que también se puede ver un poco. Pero ya no les puedo contar más. Porque si yo les cuento de qué trata el segundo libro, hago spoiler de todo. Y el tercer libro es retelling de Blanca Nieves. Que acá esto ya me parece cualquier cosa. Lo único que yo pude encontrar en relación con Blanca Nieves es que hay un espejo mágico. Y que en el tercer libro entran mucho en cuestión los siete lores. Que pueden ser los siete enanos. Los libros son de fantasía y de romance. De hecho yo creo que esta es la saga que es 50% fantasía y 50% romance. Yo creo que si bien la fantasía está muy bien, la autora se destaca por sus romances. Y todo el mundo que la lee, la lee por sus romances. Los romances tienen escenas bastante explícitas. Escenas más 18. Yo recomiendo este libro a partir de 16 años. Lo cual no implica que no puedas leerlo antes. Siempre que yo recomiendo un libro para determinada edad, es la edad a la que yo lo recomiendo. Para que si alguno lo lee más chiquito y quede traumado, no me venga llorando porque yo lo recomendé más grande. Después cada uno decide a qué edad leerlo. Ustedes deciden, ustedes lo leen a la edad que quieran. Pero sepan que mi recomendación es para más 16 y que de hecho son las escenas de sexo más explícitas que leí en toda mi vida. Sí, creo. Por lo menos este libro, el último, lo superó todo. Y con respecto a la fantasía, no es difícil de entender. Cada lore tiene un poder diferente y hay mucha batalla y guerra. Porque hay una guerra, obviamente. Y hay mucho de eso que a mí me encanta. Pero eso lo van a reentender, no necesitan ser unos expertos de fantasía. Te lo va a explicar el libro, qué sé yo. Y les digo que el libro se enfoca bastante en el romance, así que tienen un 50 y 50. Como ya les conté, el primer libro es muy introductorio al mundo. Y nos va a contar toda una historia que para el segundo libro nos va a plantear realmente cuál es la historia y la trama de este mundo. Para que ustedes sepan realmente, si les gusta o no esta saga, tienen que leer los primeros dos libros. No se queden solo con el primero y denle la oportunidad al segundo. Porque para mí ahí, después del segundo, terminas de entender todo a qué va la saga. El tercer libro se enfoca mucho en la guerra, los lores, los poderes, la batalla, el final, etc. El libro 3.5 es al pedo total. La verdad es que es un libro que no sé si lo mega recomiendo. Yo lo que les diría de este es que lo lean como si fuese un fanfic o lo lean en digital. Es muy cortito, no tiene trama. Es literalmente los personajes haciendo pavadas después de que terminó todo lo del libro anterior. Y la poca trama que tiene es en relación con el personaje de Nesta, que es una de las hermanas de la protagonista. Porque justamente este libro nos introduce al siguiente libro, al libro 4, que lo leí hace un mes. O sea, ustedes entienden que yo leí todos estos libros hace tres años y el libro 4 lo leí hace un mes. Y es mi personaje favorito y no lo puedo creer. Bueno, este libro 4 les voy a contar muy por encima de qué trata para no hacer spoiler de nada. Pero tenemos a Nesta que después de los acontecimientos de los libros anteriores no está del todo bien. Y su hermana Feyre decide ayudarla y mandarla a entrenarse con Cassian a una casa alejada. Y a trabajar en una biblioteca. La va a mantener ocupada. O sea que el libro es ella estrenando, trabajando y estando ahí en la casa. Aclaro que la casa es un personaje más y es increíble personaje. Amamos al personaje de la casa. Me van a preguntar también si es necesario leer este último libro, hasta dónde es necesario. Y acá les respondo. Es una trilogía principal, o sea que pueden terminar la historia en acoguar el tercer libro de la trilogía. El libro 4, para leerlo, sí o sí tienen que haber leído la trilogía principal. No pueden empezar solamente por esa historia. Por más que muchos me digan tipo, che, ya me spoileé toda la historia de la trilogía principal. ¿Puedo leer solo el libro 4? No, no podés. Porque continúa muchas cosas de la trilogía principal. Todos los personajes se continúan. Toda la historia que tienen detrás de cada uno. Se continúan muchas cosas. Se continúan cosas de la trama, del caldero, de un montón de cosas. Así que no, no podés empezar a leer ese si no leíste los anteriores. Sí, el único que te podés saltear es Acofaz. Que les digo que es un libro que no aporta absolutamente nada. Igual yo, en vez de salteárselo, les diría que lo lean en digital. En una hora se lo leen y por lo menos lo tienen leído. Y ahora sí, vamos a las cosas que me gustan y las cosas que no me gustan de la saga de una corte de rosas y empinas. Yo creo que una de las cosas que más, más, más me gusta de esta saga es la ambientación. Yo amo todo lo que es mundo medieval, fantasía y creo que esta saga se luce completamente en eso. Me encanta como describen los castillos, la ropa, la gente. Me encanta. Por eso hago muchísimo fanarts de estos libros. Porque amo completamente. Además amo dibujar a los faes, son súper elegantes y las ropas que usan. Y después las cortes. Corte de primavera, corte de otoño, corte de verano, corte de noche. Me parece todo tan lindo. Así que sí, una de las cosas que más me gustan es la ambientación. Es hermoso. Otra cosa que me gustan de estos libros es que son muy atrapantes. Realmente no los podés soltar. Y yo les digo, leí los tres en una semana porque no los podés soltar. Parecen larguísimos pero los lees súper rápidos. Tienen un montón de diálogos muy divertidos. Escenas muy graciosas. Y yo lees así, necesitas más. Y esa era de la lina. Y ya amás, amás completamente. Eso es algo que a mí me encanta. Y son realmente muy atrapantes. Y la tercera cosa a destacar que me gusta mucho es el vínculo que tienen algunos personajes. La verdad es que en esta saga me pasa que hay tres o cuatro personajes que me gustan un montón. Y después el resto de los personajes me dan bastante igual. Pero sí admito que hay buenos vínculos y buenas relaciones que me gustan mucho. Y que se nota que hay personajes que se quieren mucho. Y eso me gusta. Es algo lindo de leer. Y ahora vamos con las cosas que no me gustan. Que son muchas más. Acá viene la hater. Estás quedando sin sangre. ¿Querés que ordeñe más? Los enemigos no se ordeñan. Ok, ahí voy a matar a algunos. Número uno. Esta autora no se anima a matar personajes. Pero no lo hace acá y no lo hace en ninguno de sus libros. Señora, a ver. Si usted me está escribiendo una historia de una guerra medieval con batallas. Donde los mismos personajes ni siquiera dirigen la batalla. Van a la batalla. Si van a la batalla no muere nadie. No muere nadie. Y es lo mismo que hacen sus otros libros. Señora, anímese a matar personajes. Realmente cuando un autor se anima a matar personajes importantes. Lo aplaudo. Porque hay tantos autores que no se animan y no lo hacen. No sé. Mátenlos. Yo voy a llorar. Pero está bien. Mátelos, señora. Mátelos. Mátenlos son inmortales. No, pero pueden morir igual. En una batalla pueden morir igual. Y con más razón. Vivieron 500 años. Ya es hora de morir, amigo. ¿Qué más te falta? Otra cosa que no me gusta. Los personajes son demasiado perfectitos y hegemónicos. Y todos son muy guapos. Muy lindos. Muy sexys. Y a ver, señora. Súperelodo. Todo bien que su concepto de faes. Para ser faes tenga que ser sexy. Que el 90% de sus personajes sean faes. No me gusta. Y acá desencadeno otra cosa más de la autora. Es que si estaban esperando ver personajes con diversidad. No, señores. Vayan a leer a otra persona. Porque esta señora no tiene diversidad en sus personajes. Y digo diversidad de ningún tipo. O sea, todos son blancos, heterosexuales y muy sensuales. No, literalmente. Me enoja bastante. Me enoja. Porque yo siento que si le hubiera agregado más diversidad. Hubiera sido un repunto a favor. Para la historia hubiera quedado muy bien. Y me van a decir. Si hay un personaje que es homosexual. Creo que en esta saga hay dos o tres. En la otra saga de la autora creo que no hay uno. Pero se nota mucho que está muy de fondo. Que la autora no le da prioridad. Y que lo pone solamente por estar. Y que después no le da ni bola. Yo quiero que haya uno importante. Y que tenga importancia en la historia. Pero no lo va a ser. Porque Sashi más es así. Y yo ya lo entendí por eso. Y creo que por eso ya no es una de mis autoras favoritas. Y mis autoras favoritas son otras. Pero sí. Sepan que si van a leer estos libros. No van a tener personajes diversos en ningún sentido. Bueno anoté como no me gusta. Que muchos de mis personajes favoritos sean secundarios. Pero yo no sé si eso es un no me gusta. Es un hecho. Muchos de mis personajes favoritos son mis secundarios. De hecho mis personajes favoritos son en este orden. Y lo han sido siempre. Aunque ahora el último libro lo reafirmó. Nesta, Cassian y Ariel son mis personajes favoritos. Los amo. El resto. Y ponele que Feyre y Mor seguirían. Pero en realidad no. O sea mis favoritos son esos tres. Y los eran siempre. Y ahora vamos a lo que realmente no me gusta de la saga. Y esto lo he dicho muchas veces. Creo que nunca lo llegué a decir bien bien en el canal. Por eso quería hacer este video. Este peinado está rústico. O sea. Pero era para mantener la esencia. Lo que no me gusta. Es que hay un par de escenas que pasan un límite. En mi opinión. Es un error que estén así. Y que no deberían estar. O no. No. Son muy extremas. Y yo ya tengo un límite. No quiero dar muchísimo detalle para no hacer spoiler. Pero a ver. Hay una escena. En el primer libro. Donde la protagonista. La drogan. La hacen como bailar un poco semidesnuda. Y después le dicen como excusa. Mira. Yo nunca te toqué de la cintura para abajo. Mira señora. No importa si no le tocaste de la cintura para abajo. No está bien lo que le hicieron. Y sin embargo el personaje queda como el héroe. Esa escena para mí. Pasa un límite. Y no debería estar. O no debería estar de esa forma. Y lo segundo que me enoja un poco también. Es que estos personajes como son faes. Y no son humanos. Tienen como otros tratos. Ya no son hombre y mujer. Son macho y hembra. Y se tratan así. Y es como un concepto que crea la autora. Y que se yo. Que se yo. Que se yo. Por ejemplo. Antes de realizar el acto sexual. La hembra debe prepararle la comida al macho. No puedo con esto señora. Pero bueno. Si. Las dos o tres veces que pasa esto en la saga. Es así. Y para mí. Eso ya pasa también un límite. Y no debería ser así. Pero bueno. Es otro de los motivos por los cuales. Estos libros me enojan un poco. A ver. Yo no odio esta trilogía. La disfruté un montón. Y hay cosas que me gustan un montón. Y que disfruto un montón. Tampoco la ultra amo. Porque como ya les dije. Hay cosas que no me terminan de cerrar. Ni me terminan de gustar. Sobre todo estas dos cosas que le mencioné recién. Entonces. ¿Cuál es mi conclusión? Si tienen muchas ganas de leerla. Léanla. Sepan que es entretenida. Que van a amar el romance. Como muchos otros. Yo no lo amé. Pero muchos otros lo aman. Si. Es buenísimo eso. Que mucha gente ama el romance. Tengan en cuenta estas cosas que le nombré yo. Por eso tampoco la recomiendo muy para chicos. Más allá de que tenga escenas muy explícitas. Tiene estas cosas que no quiero naturalizar. Por así decirlo. La recomiendo. Si tienen ganas de leerla. Si quieren leer algo atrapante. Si quieren leer algo entretenido. Si quieren leer un buen vínculo entre amigos y entre personajes. Realmente mi vínculo de amistad en estos libros es muy fuerte y me gusta mucho. Si quieren leer libros atrapantes. Con mucha acción. Con mucha magia. Con muchos plot twists. Hay muchos plot twists. Y otra cosa. El hecho de que tenga un par de cositas machistas. No quiere decir que los personajes femeninos no sean fuertes. De hecho los personajes femeninos son muy fuertes en estos libros. Y de hecho hay un personaje que se está ahí tratando todo el tiempo de imponer entre los hombres. Y de quedar como un igual. Y que lo consiga y luche por eso. Y que hayan mujeres y hayan hombres que la estén apoyando. Y estén apoyando la igualdad entre el hombre y la mujer. Entre el mundo de los faes. En donde las mujeres están en un segundo plano. Wow. Creo que me desquité. Creo que ya les conté toda mi opinión. Si tienen alguna duda me la dicen en los comentarios. La verdad es que es una saga de la cual yo quería hablar hace un montón. Y ya les digo. Tengo muchas cosas que no me gustan. Muchas cosas que sí. En general sí las recomiendo. No va a ser nunca uno de mis libros favoritos. Pero son libros que disfruté y me gustaron un montón en su momento. Así que nada. Espero que tengan la oportunidad de leerla si les interesa. Me pueden dejar en los comentarios si ya la leyeron. Si no la leyeron. Si la leerían. Si no la leerían. ¿Cuál es su personaje favorito? ¿Y por qué Nesta es su personaje favorito? Y bueno. Eso fue todo por el video de hoy. No olviden suscribirse a mi canal. Seguirme en mi Instagram de libros. Y en todas mis redes sociales que les dejo acá abajo. Y eso fue todo por el video de hoy. Cualquier duda que tengan de la saga. Me la dejan también en los comentarios. Y hasta luego. Nos vemos en un próximo video. Bye. Y pueden comentarme que tal mi cosplay barato. Que creé en mi casa en 10 minutos. Y me quedó re bien. Soy la Queen Nesta. Como para que no me confundan con la feira. Voy a decir otra cosa. Este póster es de acotar. Me parece muy lindo estéticamente. Al igual que toda la saga acotar. Como ya se los expliqué. Pero no sé si es mi saga favorita. No es mi saga favorita. Como para tener un póster acá. En absolutamente todos mis videos. ¿Qué dicen? ¿Lo dejo ahí porque queda lindo y es lindo estéticamente? ¿O lo saco porque en realidad no me significa tanto? Porque esta saga no me significa tanto. Y otra cosa que quiero decir. No todo es blanco o negro. Yo no amo ni odio la saga. Porque capaz algunos de ustedes se van con la impresión de. Uh, Malena odia la saga. O capaz se van con la impresión de. Uh, Malena ama la saga. No es ninguna de las dos y eso está bien. Hay cosas que me gustan y hay cosas que no. Voy a matar enemigos y vuelvo. Allá voy. Vamos camaradas. Me fui a matar enemigos y aquí está su sangre. La saga de una corte de Rosé y Espinas cuenta por el momento con cuatro, cinco, son cinco libros. Bien. Todos, no, no todos. Pero le podemos llamar la sangre de mis más fieles enemigos que posiblemente estén aquí dentro pronto. ¿Más fieles enemigos? Los enemigos son fieles. Hay que ser fieles.